¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Es que no puede ser. En mi caso yo tengo ya el proyecto, William, pero para el 2024. No, no, no. Yo estamos empezando el año. No, pero vos sabes que tengo una visión de futuro. Es ahora, es ahora. Pero me compré en alcancía. Dijo Bill Gates que hay dos cosas importantes en el 2023 que hay que hacerlas. ¿Cuáles? Número uno, invertir en ti mismo. Número dos, en tus emociones. Ay, me gustó eso. Para que tú termines el año arriba, 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 arriba. Yo sí empecé. ¿Ya empezaste? Yo soy buena. Y te va a ir buenísimo. Muy bien. Yo aquí hablé de tres retos, Richa, tres retos. El primero es 150 mil pesos al final del 2023. Bien. El segundo es 900 mil pesos al final del 2023. Y o un millón y medio de pesos. ¿Y usted lo comenzó? Yo lo hice. Lo hice hace años y me fue buenísimo. Qué bueno. Después que hice eso, nunca más volví a trabajar. ¿Cómo? No, no. A ese nivel. Porque el dinero se va creciendo como una bola de nieve solo, señores. Emprendió, emprendió. Correcto. Depende de los gustos, William. Y el que no emprenda con dejar el dinero ahí, que se vuelva capitalizable. Ya tú vas ganando, Edward, todos los meses un importante interés. No, no, no. A mí no me hablas de eso. Sí, ahí sí. No, no, no. Si no, tú le preguntas a los más ricos del mundo, ¿cómo lo han hecho? Por ejemplo, hay un hombre que tiene 98 mil millones de dólares. Pregúntame. Casi nada. ¿Cuándo él empezó a hacer eso? ¿Cuándo? A los 21 años. Wow. Y pregúntame, ¿cuándo obtuvo él más de la mitad de ese dinero? A los 80. A los 85 años. ¿Por qué? Porque lo puso en dinero capitalizable, es decir, interés compuesto. O sea, el dinero se va creciendo solo, señores. Yo tengo una cuenta bancaria que abrí hace como 14, a ver, hace ya 18 años, con 20 mil pesos. ¿Y por dónde va? Cuando yo fui a preguntarle. Responde. Cuando yo fui a preguntarle al gerente en estos días. No importa la cifra, el ejemplo. No, pero verdad, lo llamo, dice, mire, don Williams, usted puede comprarse con ese dinero ya un apartamento. Le dijo don, ya cambió. Porque eso fue creciendo. Yo lo abrí ahí como para dejarlo ahí, ese dinero. Qué bien. Y eso fue creciendo solo. Porque el dinero crece solo cuando tú lo pones en el banco y lo dejas tranquilo ahí. Mi amor, hace 14 años ya. Pero mi amor, lo importante es que la vida como quiera continúe. 20 mil pesos hace 14 años, estamos hablando de 200 ahora. Sí, pero ya eso está mucho más de 200 mil pesos. Porque eso va creciendo cada mes. Pero 200 mil pesos, muchachos, eso va muy bien. No da el caso, nosotros le estamos haciendo caso a William. William, esta semana, como la pasada, yo sé que mucha gente tiene incógnitas y preguntas, pero me gustaría, antes de recibir muchas llamadas, ¿qué trae William a la mesa para nosotros degustar? Mira, estamos en un país que la gente quiere crecer, quiere prosperar. Este 2023 quieren salir de deudas. Y tengo un tema que se llama dinero buscando dueño. Sí. Dinero buscando dueño. Mira qué sucede. La OMS ha dicho en más de una ocasión que salud es estar en bienestar, tanto físico, mental, como emocional, y que no solamente es falta de afecciones físicas a lo que es salud. Es también tener un manejo financiero eficiente. La gente que vive hoy, bajo desorden económico, tiene estrés. El estrés dispara a lo que le llaman los médicos el cortisol. Sí. El cortisol te dispara a ti la glicemia. La glicemia te lleva a convertirte en diabético. Si eres diabético, te vuelve colérico, te vuelve iracundo, te vuelve odioso, te vuelve amargado. Si te vas metiendo en años, también te vuelve un viejo o una vieja gruñona. No te soporta nadie. Y cuando buscan a ver qué es lo que te está pasando, Edward, es que tú tienes un desorden financiero que ni siquiera puedes dormir tranquilo. El que no tiene una amistad linda con las finanzas, ni duerme tranquilo, se vuelve anoréxico, o se vuelve glotón y se pone gordo, se pone obeso. Señores, y aquí hay una estadística en nuestro país que la obesidad está acaparando casi un 21% de la población dominicana, la obesidad. Y el que tiene desorden económico también se vuelve obeso. Cuando tú no puedes dormir de noche que tú vas, te vas a la nevera a buscar qué hay ahí y empiezas a calentar. ¿Leche caliente? No, no, no. ¿Una taza de leche caliente es lo que metes? No, no. Eso te puede hacer dormir cuando tienes insomnio. ¿Qué le puede eso, Richard? Exactamente, sí, sí. Exacto. ¿Y después que te tomaste la taza de leche caliente? No, no, no. No, después de eso. ¿Y después de eso? Sí, sí, sí. No, William, no se le deje llevar. Nadie, William, ¿cómo buscó el dinero, William? Enfóquese. Usted dice que hay unos cuartos por ahí buscando gente. Ábrame específicamente de ese dato. Mira, tenemos hoy en la supertendencia de banco 410 milloncitos de pesos. ¿Cómo? 410 milloncitos de pesos. Óyeme. Axel. Axel, buscando dueño. ¿Tú te imaginas eso? Dígame dónde tengo que vivir. Porque el que vive bajo desorden económico se vuelve agnéxico, sufre de agnesia. ¿Y olvida dónde puso los cuartos? No, por lo que me digan. Eso pasa, ¿eh? William, pero... Hay tres razones por lo que... Dime, Richard. No, me imagino que usted se refiere a lo de la Junta Monetaria o al del Banco Central que emitió, diríamos, para que prestaran dinero. El 80% estaría destinado supuestamente para apartamentos o para nuevas viviendas. Y el otro 20% me imagino que las empresas... No. Ese es otro tema que traeremos después. Ah, yo pensé que era ese que usted se refiere. No, es un dinero que la gente que vive bajo desorden económico, desorden financiero, ha dejado abandonado en los bancos. Pero es un desorden financiero. Ay, tío. Sí, hay gente que vive en un estrés tan fuerte económico y que no saben ni lo que hacen. O se van a una asociación de ahorros y abren cuentas, o se van a un banco y abren cuentas, o se van a una cooperativa y abren cuentas, o se van a una financiera y abren cuentas. Y después se olvidan, a veces salen del país, no regresan por alguna situación y cuando vuelven... Y se les olvida dónde abrieron cuentas. Hay gente que abre muchas cuentas bancarias, que es un desorden, ¿eh? Abrir más de dos cuentas bancarias, a menos que usted no sea empresario, usted está cometiendo un desorden. Usted está afectando directamente sus bolsillos. Usted está dañando sus bolsillos. Y por eso hoy dice Alejandro W. Fernández que hay 410 millones de pesos en República Dominicana buscando dueños, señores. Ah, pues dígame. Ellos andan detrás de los que dejaron las cuentas abandonadas. Ah, pero ahora sí, ahora sí, William. Andan detrás de los que dejaron las cuentas y que ya se inactivaron esas cuentas. Pero que lo llamen a esa gente. Lo están llamando, le están enviando correo. No aparecerá un Luis Nicol Porambo, déjame ver. ¿Me ve cuántas cuentas tú has...? ¿Hay forma de investigar? Sí, sí, hay forma. Usted entra pro usuario y ahí hay un link, un link, usted clic que ahí abre, le pone, ponga su cédula, diga su nombre, dónde vive, y aparece por ahí en esa cuenta. William, hay un tiempo determinado de que un dinero puede estar en una cuenta, me explico. Sin tocarlo y sin moverlo. Exacto. Yo abrí una cuenta en el 85 y, por ejemplo, no lo recuerdo. En el 85. Por ejemplo, un ejemplo. Lo perdí. O sea, hay un tiempo de que se pierde el dinero. Mira, si tú abres una cuenta en cualquier banco de este país o asociación y pasaron tres años y tú ni ahorraste más ni fuiste a buscar, ese dinero se convierte en una cuenta inactiva. Tú no lo pierdes todavía, pero se convierte en dinero inactivo. Para tú volver a buscar ese dinero, necesitas hacer un procedimiento con tu oficial de cuenta en ese banco. Son tres años. Pero si pasaron diez años, como es lo que está pasando hoy en la supertendencia de bancos, que hicieron ese análisis y buscaron cuánto había, entonces ese dinero se va a una cuenta global. Y ya tú ese dinero no puedes disponer de él de manera muy fácil, porque pasaron diez años sin moverlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es decir, venir, ir al Banco Central y hacer un procedimiento legal para tú reclamar un dinero que tú abandonaste por alguna razón de la vida. Ahora que usted lo dice, yo más pequeña, creo que fue una asociación que empezó una campaña para que los niños abrieran libretas de ahorro. Para ese tiempo, yo abrí una, mil pesos, pero eso hace... Cuando Cuca bailaba. Exactamente, o sea, de ese dinero yo no sé. Si tengo la tarjeta... Obviate eso, mil pesos. ¿Eso mil pesos crecieron están iguales? No, no, ahorita le debes ya al banco. ¿O qué pasa? En el cicla tampoco. Ya que están buscando dueños. No, si hace más de veinte años lo perdiste ya. Ay, sí, yo creo que fue... Porque entonces hay una cuenta en el Banco Central... Pero mil pesos, Yarisa, tómame. Pero mi amor, pero eso fue cuando yo tenía como que ocho años, mi hija, ¿y qué te pasa? Ah, pues no hace veinte años no sé de eso. ¿Y le debes? Mira esto como me insulta por mil pesos. Pero verdad, yo abrí una en el C-Reserva cuando niño, pero sé que no existe porque yo no tengo ese sistema. Exacto. Del banco de reserva, no. No, y si pasaron veinte años ya, como quiera, la ley monetaria te dice que tú ese dinero lo perdiste. Porque el banco se entretiene en una cuenta de contingencia. Ok. Para con esos fondos ellos poder apalear cualquier situación de crisis que se presente cuando quiebra un banco. No se pongan creativos la gente que está escuchando. Dicen que yo nunca he puesto un dinero que se... Pero déjame llamar a ver si... Dicen que llamar para el Banco Central, las sus cédulas, no se pongan creativos. Y porque el dominicano es lo que más inventa. Sí, sí, dicen que a ver si yo estoy por ahí. Es que si mi nombre aparece, par de millones. Sí, por coincidencia, alguien puso eso a mi nombre y no me lo dijo. Ay, ay, ay. Una pregunta, ¿tú eres tacaño? No, yo soy un hombre administrador. Esa es la palabra. Vite. No, tacaño eres tú. ¿Por qué? Tacaño eres tú que taca bien. Tú comes más de la cuenta. Y no se te va la mano el que con un 500 más o mil pesos. Hay momentos que sí, que eso se puede dar. ¿Qué tú haces luego que ya tú te excediste hoy? Mañana pues tú te controlas. Exacto. Y lo que gastaste hoy de más, pues otro día tú no lo gastas. William, la propina, el dominicano, donde quiera que uno llega, pide mucho. Mi patrón, mi papá. ¿Eso económicamente te balancea a una persona, el propinado? Hay que tener también control sobre lo que tú vas a regalar. ¿Cómo se maneja la propina? Sí, porque usted tiene cara de patrón. No lo ven. Don William. Es por los auriculares. Don William le dicen. Esa parte ahí. Mi papá, William, estamos aquí. Yo la va. William, yo conozco gente que dicen, que dicen porque ahora por ley te cobran la propina. Sí, sí, sí. Pero hay gente adicional a eso que dice, no, si yo gasté 5 mil, yo doy el 10% de propina, aparte de lo que me cobran. Que son 500 pesos. 500 pesos. Mira, si tú vas a Estados Unidos, si tú vas a Europa, tú vas a cualquier país de Latinoamérica, también te cobran la propina, aparte. Sí. Y allí te la obligan, allí te obligan a que tú des la propina. Yo estuve en el mes de septiembre en Estados Unidos y fui a un restaurante allá. Y la propina fue exigida. No, no son tantos de propina que usted tiene. ¿Qué? Sí, sí, allí te la exigen. ¿A dónde fue eso? En Estados Unidos. ¿A qué no va? Allí cualquier restaurante la exige. El camarero que te atiende, si ve que tú no le das propina, te mira mal. Te tratas malísimo. O sea, aquí en República Dominicana no te pasa eso, pero si tú acostumbra ir frecuentemente a un lugar, señores. Tienen que darle su cariño. A ese que te está atendiendo a ti hoy, déjale una propina buena. Pero yo no frecuento. Cuando tú vuelvas. Pero cuando vayas. Como quiera debes dar una propina. Tú no das propina. Una de las características. Tímida, tímida. Una tímida. Una de las características de un hombre próspero, mujer próspera, es aprender a repartir, aprender a dar, ser agradecido, mostrar gratitud. ¿Y cómo tú muestras gratitud? Dando de lo que tienes. Devolviendo algo de lo que tú tienes. Claro. O sea, la propina hay que darla. Hay una que es de ley, perfecto. Eso a veces el restaurante no se lo da a los camareros. ¿Cómo? O sea, la tuya, la que es en efectivo, dásela. Si no puedes un 10, dale un 5, perdón. Que no sabes si ese día le está ayudando para completar un pasaje para poder llegar a su casa. Y mucho más perdón a los camareros, que los camareros, el sueldo es malo. Sí. Y ellos básicamente viven de las propinas que le dejan los clientes. Por eso es muy bueno que uno cuando va al restaurante le dé su propina. Pero a veces el sueldo de uno es malo también y no te da pa' pagar. Bueno, pero ¿qué haces tú en un restaurante? Un día que se quiere don Gusto, cumplo años. Bueno, pues ese día tú das. La mujer mía cumple años. Digo, vamos pa' allá. Pero déjame decirte algo. Ese día debe ir dispuesto. Tú vas a Boca Chica y compras un pescado. Ajá. 2,000 pesos. Ellos te cobran más el ITEV que lo que cuesta el pescado. Pero en Boca Chica. Y tú pagas. En Boca Chica. Hay unos creativos, sí. Ahí te cobran todo, Moli. Sí, ellos hay gente creativos. Dicú un 18. Bueno, una vez que la cuenta hizo como 11,000 pesos. ¿Y tú sabes cuánto no la dejan? En 7,000. Porque nosotros discutimos. Ya tú sabes. ¿Tú sabes todo eso era por ahí? Axel, y eso es lo que tú tienes con... Y a Boca Chica, sentarse frente a la playa en una silla plástica rota. ¿Eso es concepto para ti de restaurante? Claro. Es un ejemplo. Para llevar a su pareja lo mismo. Pero a ti hay que darte. Tú no puedes... Ninguno de los que están aquí sale más que yo a lugares clásicos. ¡Ah! Ya o no, imagina dónde va. Me invitan, me invitan, porque yo los gato casi, pero no se comparen. Pero oiga, ¿dónde es que va lo clásico de él? No, pero es su clásico. Digo, Boca Chica es malo. Atrévete a decirlo para que te calientes con la gente de él. William, yo quiero ahora mismo, tengo ejemplos, 100,000 pesos. Si necesito abrir una cuenta, pero 100,000 pesos que yo no le voy a poner en la mano por lo menos en 5 años. Lo correcto es abrir la cuenta de qué tipo. Usted lo dijo la semana pasada, pero para el que no escuchó. O certificado, ¿no? Una cuenta o un certificado, ¿cómo? Si tú vas a abrir una cuenta con 100,000 que no va a tocar por 5 años, abre un certificado financiero. Y ponlo capitalizable. Hay un ejemplo de un padre que le dijo a un niño, mira, él cumplió 18 años y tuvo su primer empleo. Y él iba a ganar 300 dólares semanales, eso fue en Estados Unidos. Y él le dijo, si tú me regalas esos 300 dólares, no, él iba a ganar 500, dice el padre, si tú me regalas esos 300 dólares, yo te prometo que cuando tú cumplas 30 años te voy a volver un hombre rico. Wow. Y él le dijo, ¿cómo va a ser papi? Porque mira, que yo lo voy a ir llevando a un certificado capitalizable. Eso va a generar interés compuesto. Cuando tú tengas ya 30 años, lo que tú me estás dando semanal se va a convertir en un millón y medio de dólares. Porque si tú dejas 100,000 pesos hoy, te pueden pagar aproximadamente un 7%. Y tú dejas que eso se vaya capitalizando. Hacemos aquí una operación matemática que hoy no la vamos a hacer. Y eso te va a generar posiblemente en 5 años un crecimiento de más de un 500%. Wow. Para el que esté escuchando que quiere... Porque el dinero va pariendo. Que hay mucha gente que tiene dinero, William, y no sabe qué hacer. O sea, como no compró un apartamento, tiene un buen carro, lo que hace es que lo guarden en una cuenta y no sabe qué hacer. Un certificado obviamente no te permite ir a buscarlo cuando tú quieras. Porque ya tú le pones un tiempo a eso. Ahora, si tú abres también, aquí decíamos en estos días, que hay cuentas que te pagan. Y esas cuentas sí, tú puedes ir a buscar cuando tú quieras ese dinero. Pero es muy mínima el porcento. Te está pagando hasta un 5%. 5.5%. Anual. No, no, exactamente. Hay bancos que te pagan por una cuenta de estas que te pagan hasta un 5.5% anual. Pero eso te lo dan mensual. La proporción te la dan mensual. Ok. En este caso, William, de personas que usan tarjetas de crédito con la teoría de que yo me organizo bien con la tarjeta para no gastar el efectivo. Pero cuando hay que pagar un efectivo, entonces ellos te dicen, págalo tú que yo te lo deposito. O sea, el que anda nada más con tarjeta es más organizado o es una estrategia para usted no ponerlo, ¿qué? Cuidado. Las dos cosas. Porque puede ser, ahora, si tú siempre andas con una persona que te dice, págalo tú y yo te lo pago después. Y no te lo pones. No salga más con él. Pero que un poco usted no anda con efectivo. Pero está bien, pero si él tiene ese tipo de actitud maliciosa, pues ya no salga más con él. O no pague más por él nunca, ya no pague más por él. Que yo lo quiero mucho. Ahora, si él te pagó, pues no importa que tú pagues tú. Bueno, está bien, pero que porque ustedes nada más dicen, no, que yo no mando con tarjeta. Ahora, hay un beneficio que tiene el que usa la tarjeta de crédito y hace esto, Edward. Dice, págalo tú que yo te lo doy mañana. Es porque él va a generar puntos, va a generar millas con el pago de esa tarjeta de crédito. O sea, lo hace un negocio con la amistad de nosotros. Sí, sí. Hay gente que puede hacer negocio con eso. Sí, claro. Tú sabes que cuando yo voy a pagar, a mí me duele menos pagar con tarjeta que con efectivo. Yo no sé por qué. Yo prefiero mejor dar un tarjetazo y no pagar lo que tengo en efectivo. Y a mí también. ¿A ti también? A mí también. Como que no lo pienso pagarlo. Porque tú entiendes que ese dinero tuyo tú no lo vas a tocar y usa ese y lo paga. Y pago mejor todo con tarjeta. Cuando se inventó el plástico, la tarjeta de crédito, se inventó fue con ese objetivo. De que la gente entendiera que pagar con tarjeta de crédito no era un dinero real. Sino que era un gasto que tú podías hacerlo sin ningún tipo de dolor. Y cuando eso se hizo en un campo de Estados Unidos, eso la gente se volvió loca y empezó a gastar. Y ahí fue que se empezó. Oye, ellos empezaron, oye, me tocó un 60 mil personas, como una prueba de poner en práctica el dinero plástico. Y esto causó que la gente se volviera loco. Porque dijera, bueno, estoy subiendo de nivel. Estoy creciendo. Sí, estatus. Me estoy convirtiendo en más rico. Clase media, clase alta. Y la gente se lleva de emoción y consume más con tarjeta de crédito. Por eso están los desórdenes financieros más tarde. Pero, ¿eso es malo o eso es bueno? No, estamos todos biberoneados. Si tú sabes controlar el gasto y pagas completo cuando se te llegó tu estado de cuenta, está bien que lo haga así. Yo casi no pago en efectivo. O sea, yo es muy casual que pague en efectivo. O sea, ¿usted es de lo que paga? ¿Lo que yo te deposito mañana? No, él le habla de cuando vas a ir a comprar. No, no, no. Yo no me haga eso, William. ¿Tú crees que William tiene pinta de yo te deposito? No, no, no. El público aprovecha este momento y llama a 809-338. Yo no pago en efectivo muy fácil. Yo no pago en efectivo muy fácil. Yo nunca ando con efectivo, que es muy distinto. Míralo ahí. Ah, mira. Saca tu cartera, Richard. Vamos a buscar chicas que ahí no te cobran en efectivo. Digo, en tarjeta de crédito. ¿Qué no te haces? Va a pagar tú. Y usted me deposito. Yo te deposito. Pero seguro. Seguro, seguro. Según dinero va. Vamos para la calle. El público pregunta. 809-338-1037. Puede aprovechar este momento. Antes, tengo una pregunta que envían por WhatsApp que me gustaría que respondamos. Y luego el público llamará. Mi esposa le daban una ayuda estudiantil y le bloquearon la cuenta, pero seguían depositándole. Ahora tiene un balance de 160 mil pesos, pero no puedes retirarlo porque la cuenta está bloqueada. Está su nombre. ¿Qué se puede hacer? La cuenta está su nombre. ¿Qué se puede hacer de quién le bloqueó la cuenta? Si fue el banco directamente, puede ir a pro-usuario. Si hace más de 10 años que pasa eso, puede... Aunque si todos los meses le depositan, no se puede la cuenta bloquear por el banco. Porque el banco te pone la cuenta inactiva solamente cuando tú pasas tres años sin hacer ningún tipo de operación en la cuenta. ¿Será algún depósito fuera de lo normal que vieron o qué? Porque es raro para bloquearla, sí. Si el banco te manda una alerta y te lo dice, una alerta roja, mira, hay algún depósito extraño de una procedencia dudosa y lo hace. Pero la cuenta del banco no te la inactiva si tú no pasas 36 meses sin hacer ningún tipo de operación. Ahora, si tú le debes a alguien por ahí... Señora, la gente que pensó que debían, por ejemplo, un banco aquí, Baninter, y pensó que cuando Baninter quebró, dijo, ya me salvé, ya no le voy a pagar a nadie. Oye, la gente se equivocó con esto. Porque la cuenta te la bloqueaban, te la embargaban, y tú dices, ¿quién me embargó la cuenta? Y cuando tú ibas a investigar, ah, que fue la comisión liquidadora de Baninter, que cobró cada peso que se prestó. Buenos días, llamadas del público. Buenos días, Dios lo bendiga a todos. Buenos días. David, un besote. Licenciado, ¿a partir de cuánto puede ser un certificado en un banco? Gracias. ¿A partir de cuánto? A partir de 10 mil pesos usted puede aperturar un certificado en un banco. Ok. Y si es en dólares, a partir de 500 dólares también usted puede aperturar un certificado. Buenos días. Buenos días. Adelante. Una pregunta, licenciado. Sí. ¿En cuál de los bancos usted recomienda abrir un certificado que lo hiciera? Gracias. Una pregunta fuertísima esa. Pero aquí los bancos son todos buenos y sólidos en República Dominicana. Usted puede ir a cualquier banco aquí. Y antes de ir, pues, investigue y saber quién le paga más. Y las cooperativas también. También están las cooperativas que siempre pagan un poquito más que los bancos. Pero con el tema de los certificados no hay una... Eso no se usa también una tasa. Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendable? Que los bancos son truqueros. Hoy tú puedes buscar y defenderte hasta con un 12 y un 13 por ciento. Ah, no. El reserva es bueno. Yo creo que se anuncia con nosotros, el banco de reserva. Bueno, y ese banco anunció ayer que tuvieron una utilidad, ya que tú dices el banco de reserva, tuvieron una utilidad de 22 mil 35 millones de pesos en el año 2022. Sabroso. Buen día. Un banco solidísimo. Ahí hay muchos cuartos, ¿eh? Hay muchos cuartos ahí. Preguntas para William Medrano. Aproveche. A nivel de economía. Usted tiene un experto. Aquí puede aprovechar este momento para despejar dudas. Buen día. Y buena. Adelante. Me dicen, mire, yo tenía, yo hice dos aportes en fondos de inversiones de universal. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo puse 20 mil pesos en una cuenta flexible, que es la que se puede retirar mensual, y 20 mil en una que es la que se puede retirar anual. ¿Qué pasa? Que yo veía como que lo que ellos me pagaban eran como demasiado poco. Uh-huh. Entonces yo lo que hice fue que retiré todo el dinero y se quedaron como unos centavitos, una cosita ahí. Eso me genera mi par de pesos. Sí. Sí. Depende cuánto hayas dejado, porque tú hiciste un acuerdo con ellos, y si llevaste el dinero antes de que ese acuerdo se venciera, tal vez no te... Pero con 20 mil pesos, ¿qué tanto pueden darle mensual, William? El poco de 20 mil pesos no es nada también. No es tampoco nada, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. La gente tiene que... Son menos de 500 dólares. Hello, buen día. Dios mío. Buen día. Adelante. Con 20 mil, él quiere que le den 5 mil mensuales. No lo maltraten. No, pero elógica, hello. Presten la calle con 30. Adelante. Una pregunta. Acerca del certificado, ¿dónde es mejor sacarlo? ¿En una cooperativa o en un banco? Le respondo, William, porque te va a decir en el que tenga la mejor tasa. Pero le voy a decir algo más. Ok. Las cooperativas no te están cobrando el 10% que te cobra el banco por ley. De los beneficios que te da el certificado mensual, el banco te cobra un 10% que es por ley. Ese 10% no es para el banco. Es para enviarlo directamente a la Dirección General de Impuestos Internos. Las cooperativas no te quitan ese 10%. Ok. Y este país tiene más de mil cooperativas con un sistema solidísimo que maneja más de 350 mil millones de pesos. Siguen las llamadas luego de esta llamada pregunta de Axel. Buen día. Buen día. Dímelo. Mira, yo entré así a ProUsuario. Sí. Y en verdad me salen como 350 inactivas. Tuya, tuya. Pero no dice si tiene monto. No sale ahí o hay que hacer otro procedimiento. No, tú tienes que ver dónde están esas cuentas e ir directamente al banco para que te den ese balance. Exactamente. Porque oye, si es inactiva es por 3 años. Ahora, si ya pasaron de 3 años y ya están en 10 años, entonces tienen que ir a un proceso legal al Banco Central. Ahorita se pone el muchacho durante 6 meses peleando y la cuenta tienen 200. No, pero no impone su cuarto. Que lo busque, que lo busque. Es su cuarto. Además, ¿cómo a una gente se le puede olvidar que yo abro una cuenta? El desorden económico. Pasa. La gente se pone, sufre de demencia muchas veces por el tipo de desorden económico y la anexia también. ¿Qué tú le recomiendas a una persona que debe, que gana menos de lo que debe? Que gana menos de lo que debe. Que se siente a calcular dónde debe y cuánto gana y que está gastando mensual. Pero si él debe 40 y gana 20. Que reduzca los gastos. No es que es imposible salir de deuda. Con lo que tú ganas puede salir de deuda. ¿Cómo? Así es lo que hice yo cuando me propuse mi primer reto de los 150 mil pesos. Que eran 100 semanal y después le puedo 100 y 300 y 400. ¿Qué hice? Calculé mis gastos con mis ingresos. Reduje la salida. Reduje salir a comer postre y pescado a boca chica. No, a mí no me mire. Sí, sí. Miré a Luis ni a ellos. Usted va a reducir nada de eso. Me cohibí de comprar relojes y ropa innecesaria. Y entonces aprendí a darle valor al dinero. William, usted... Usted puede salir de deuda no importa cuánto deba y cuánto gane. William, la única vez que yo he dejado de hacer todo lo que yo hago normal fue cuando mi hijo vino el año que pasó. La única vez en mi vida yo te voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto. A mí no me hable de eso. Buenos días. Fiesta y rumba. Llamadas del público. Y para que no haya anillos. William. Jesús. Sí. ¿Qué cantidad exacta es favorable para invertir en los certificados? ¿Cuánto tú tienes? Ya. Se fue. Se fue. Sí. Porque era, vamos a ver cuánto él tenía. Ok. Porque desde 10 mil tú puedes invertir 10 mil pesos, pero recuerda. 10 mil pesos no te va a generar con que tú compraste una menta hall a final de mes. Una de guardia ni siquiera. Pero si tú tienes por ahí dinero ocioso, regalo en diferentes partes, reúnelo todos y abre un buen certificado financiero. William, le iba a preguntar, ¿usted recomienda los sanes, esos sanes caseros que uno hace? Por ejemplo, aquí yo quiero armar uno. Yo voy a hacer el número uno. Aquí no se almane. Bueno, pero regularmente se hace. Pero yo voy a hacer el uno, ¿eh? Tú sabes. El uno ya. Él dio la idea y cogió el primer número. Y mátense ustedes. Vamos a ser caren. Si tú vas a armar uno aquí, yo te voy a dar mi opinión. Yo soy el uno y me salgo después del primer número. No, pero Inariel Ideal, los trabajos hacen mucho eso. Eso te lo recomiendas. Lo hacen. Pero si van a armar uno aquí, yo te puedo dar mi opinión. No, désela, désela, para que él sepa por qué no va. Porque el que abre el san siempre se va a ganar un número. Es uno. O sea, cuando tú calculas el interés que tú estás pagando por ese san a veces es más alto que un prestado en el banco. Quiere en ventaja, porque aparte de ganármelo, también voy con el número uno. Bueno, buen día. Última llamada, hola. Aunque eso era muy común antes, Rosane. Adelante. Una preguntita, mira. El padre de mi hija era extranjero. Hice una inversión de acciones en un banco, no lo voy a decir. Ajá. Entonces yo estoy en el procedimiento de solicitud para ponerle en venta para tener el valor en dinero. Pero se me ha hecho cuesta arriba con ese banco. No, no, pero usted puede. Escríbelo a nosotros, a Momentum, William Medrano, y ahí le vamos a indicar cómo hacer el procedimiento para que usted venda sus acciones, que las puede vender cuando usted quiera. Sí, que a veces es por desconocimiento. Y también la misma gente que da en servicio al cliente en las entidades bancarias, a veces ni manejan la información bien. Ni manejan la información. Y lo que hacen es confundir al público. Ese es otro tema que tenemos acá, los secretos que a los bancos no les interesa que tú conozcas. Que ahí está eso que tú acabas de decir, William. Hello. Última, esta ha sido la última. Buen día. Buen día, el paisa de este lado. Dime, paisa. William, una pregunta que me escuché manejando el tema de las tarjetas. La mayoría de los bancos, cuando te otorgan un plástico, te cobran un seguro. Pero ese seguro, yo no lo veo que te lo dan en el contrato que te dan, ni en la llamada grabada. Eso puede ser reclamable o demandable. Sí, tú puedes reclamarlo. Tú pudieras invertir en un abogado y puedes pescar en más revueltos. Eso se puede dar. Pero mira, los seguros de las tarjetas de los bancos, a veces, ellos lo hacen de manera irrespetuosa. Exacto. No te dicen. No te dicen. Y tú ves descuento. Y tú ves que me lo sientes. William, casi siempre, yo no sé si él tendrá ese contrato guardado, pero en el contrato la mayoría lo ponen. Lo que pasa es que no te lo dicen de boca. No, mi amor, te llaman después. Sí, pero que tú ponerte a leer todo eso que ellos te dan. Hay que leerlo. Ahí es que está el problema. Deben leerlo, porque a mí me pasó con un banco, yo fui a hacer un reclamo por otra cosa, me pusieron a firmar un asunto que yo no quise leerlo por rápido que andaba, y después le digo a mi gerente, pero me están cobrando todos los meses un seguro, dice él, pero usted firmó. Digo yo, no, no, a mí me pusieron a firmar algo, que para hacer un reclamo era para activar una tarjeta. Ok. Y me estaban cobrando un seguro mensual. Ese seguro tú puedes quitarlo cuando tú quieras. Pero ¿para qué es el jodio seguro? Para ellos ganar. Digo, por si tú te mueres. Porque tú, con ellos, con eso el banco gana. Claro. Te cobran. El banco gana por todo. Por todo. Recuerda que el banco es una empresa que está creada para ganar y tienen un costo fijo muy alto cada mes. El banco es como los expendios de comida chatarra, que tú vas a comprar y te dicen, ah, la papa mediana o grande. Yo le digo, no, las que trae, la pequeña. Porque ellos al final no te ofrecen la que trae, sino las que van adicionales. Y lo va a agrandar. Y yo si lo quisiera agrandar, linda, me hago una operación. No lo voy a agrandar. William, ¿cómo se comunica el público? Contactos para cualquier tipo de asesoría directa con su empresa. Señores, recuerden que tenemos el libro Herederos de Éxito. Ese libro está causando mucha sensación aquí a los emprendedores en República Dominicana. Busque ese libro en Cuesta y busque ese libro en la librería Recursos de Vida, que está ahí en Soplo de Vida. Estamos en Momentum, Momentum Williams Medrano, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Estamos para servirle. Escríbanos al DM y también escríbanos al 809-284-4975 y 4974. O al 829-778. Yerlin, 1770. Ahí escríbanos. Y no se quede sentado en este 2023. Vuelva a ser un emprendedor. Siéntese a ver cuánto usted gana. Siéntese a ver cuánto usted debe. Reduzca los gastos. Reduzca los consumos en comida chatarra. Reduzca los consumos, los gastos hormiga. Y propóngase el reto. El reto es verdad que eso funciona. Váyase por el reto de los primeros 150 mil pesos a final de año. Prueben ahí. Pruebe ahí. Si gana más, si te gana como Axel o Edward. Entonces váyase por el reto del 900 mil. Ganamos lo mismo, lo que pasa es que él no gata lo de él. Ganamos lo mismo. Él gata mucho, lo que pasa es que él lo esconde. En chapeadoras. Él no gasta, él invierte. Sí, él invierte. Axel no gasta. Pero en amor, comprando amor. Cuidado. Él invierte. Chapeadoras. Yo recuerdo que el que invierte no gasta, el que invierte gana. Pero lo de él no vuelven. Bye, bye. La generación que enseñó un nuevo negocio. Su techo es nuestro piso. El show del Bimmy Corporal.